¿Qué has dicho? He dicho eso Dijiste que ya puede aparecer gente en cualquier momento ¿Pero de dónde? Pues yo que sé, la gente aparece Mira, mira Perdona, ¿qué decías? Un paisa Paisa, papais Paisa ¡Eh! ¡Qué paisa! ¡Qué paisa! ¿Tú bien? ¿Tú tú mal? ¡All right! ¡All right! Bueno, ya está Bien, deja de saludarlo porque va a pensar que queremos mantener una conversación con él Y no, ¿no? No Porque date cuenta que... ¿No estás? Sí, no, sí Sí ¿Sí, no? Sí A ver Mira, mira El sol entre las hojas y las... Más allá, más allá Un reactor Un satélite Más, 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 más allá Y la luna Más Ah, ¿el sol? El sol está más a corte de mí Depende de la hora Eh, pues a la una y media, todo para allá, todo recto, hacia arriba Pero, ¿y a qué hora crees que llego? Eh, dos horas máximo Dos horas máximo ¿Y mínimo? Nada Estás allí ¡Ah, estoy allí ya! Ya estás, ya está Llevo recorriendo, yo no me acuerdo de cuánto, pero, buf, si te contarás Dos horas O una, no sé Algo más que decir, señoría Yo, buf, si te decía que era, yo no paraba, vamos Vamos a ver, me voy a poner un poco más Más todavía Más estirado Y tengo que decir una cosa Este hombre que tenemos aquí Anthony Anthony, por favor, preséntate Hola, soy Anthony Anthony tiene muchos problemas, ¿verdad, Anthony? Bueno, entre ellos, económicamente es pobre, ideológicamente es de izquierdas y mentalmente está loco Anthony, confiesa Soy de izquierdas, estoy loco y no me acuerdo lo otro Pobre También, mi sentimiento, soy pobre ¡Toma! No te quejes, no te quejes tanto Ahora, ahora, quéjate ahora, si te atreves Soy, soy pobre, me llamo Anthony, no me acuerdo que me ha pasado, me ha pasado una puta ruida No, claro, evidentemente, Anthony Ahora, dile a la cámara lo mucho, lo muy enamorado que estás de la vida tan feliz que llevas Pero yo a la cámara, ¿le hablo a la cámara? A la cámara, aquí, a la cámara Estoy feliz, tengo una vida feliz, estoy contento Sí, 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 sigue, sigue, sigue Venga, me ha tocado la lotería, yo no sabía ya qué hacer con ella Se la regalé a un centavo Pero eso le provoca a usted malestar Bueno, depende de la hora, siempre Igual que lo del sol, pues igual, igual, depende de la hora ¿De qué depende la hora, Anthony? Pues del reloj Me he quedado sin palabras, ese hombre es muy inteligente Yo sé que me he llegado sin palabras, yo no, me he llegado, pero no, 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 yo no, 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 no. Gracias.